Oye, Arno, que ellos hacen que nos podamos enviar felicidad a través de su televisor. Ustedes no lo saben, pero nosotros cortamos aquí a la presencia de la jefa de ministros. ¿A cuál pido? ¡Muérame! ¡Vamos! ¡No lo han abortado! Señor, que parece que no nos encantaría que se suban a la televisión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es la responsable de que ustedes en sus casas puedan hablarlos! ¡Esa es la responsable de tanta alegría! ¡Esa es la que quiero realizar! Simplemente comprendimos que no queremos nada de más que no haya voz musical. ¡Vamos! 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 ¡Ayúna! ¡Mátáralo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.